¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno aquí traemos otro videito para todos ustedes y sé que es un vídeo muy importante ¿Por qué? Porque pues para los que se dedican a esto de la música y tienen su grupo, si les interesa saber. Aquí les voy a mostrar todo lo que yo me llevo una tocada, todo todo todo. Obviamente no voy a estar sacando todo el cable, pero les voy a especificar qué es lo que traigo, porque traigo una tina grande y ahí traigo cables y otra cosita. Así que les voy a ir enseñando, poco a poco voy a empezar a bajar mis cosas y les voy a ir diciendo todo lo que traigo. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Lo primero que traigo es la venenosa, la chava móvil y guache. Traigo este stent. Este stent es para las guitarras. Esto es de dos nada más. Ok, así que pues el stent. Traigo esta máquina que es de humo. Esta me costó, que es muy importante. Bueno, obviamente no es para quien, pero para mí sí siento que da otra visión cuando estás en las tocadas. Mis dos speakers, estos son los medios. QFC. En esta pequeña bolsita traigo los stents que van clavados en el subwoofer y luego encima ponen los medios. Y también traigo dos stents para micrófono. Ok, en esta pequeña bolsita. Traigo esta pequeña mesita, que esta mesa se desdobla y se desarma y se vuelve al mar. Es para poner el mixer y todo el rollo ahí, para que no tengamos como en una silla y la chavalona esté de ahí meñándole. Es más mejor porque si agarras una mesita, en una sillita, perdón, como esta, un ejemplo, vas a tener todo así como desmadre. Este es un stent. Este es mío. Aquí pongo mi tableta y obviamente este es para acomodar ya sea tu teléfono, púas y una cervecita. o si el cliente te da una cerveza. Así que, es muy importante. Estos son los uniformes. Aquí tengo dos, pero ahí tengo el otro. Así que, los uniformes también. Los voy a colocar aquí. Un subwoofer, QFC también. Así que, traigo dos. Ahorita les voy a enseñar el otro. No más que no son iguales. Este es el otro. QFC también. Ok. Entonces ya llevamos dos subwoofers, dos medios, mesa, stent, y máquina de humo y la stent para las guitarras y uniformes. Estos son los monitores. Dos. No más, ocupas tener uno si quieres o dos, los que tú quieras. Y obviamente que no falte la guitarra, eh, porque esa es la importante. En esta caja, la que yo les mencionaba al inicio del video, aquí traigo cables, traigo luces, traigo mi mezcladora, traigo mis wireless. Ah, ¿qué más traigo aquí? Y es todo, ¿no? Todos los cables. Conexiones, todos los cables, pues traigo un chingo de cables. Así que, todos esos son los que les cae ahí. Los micrófonos. 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 Y traemos dos bajos. Ok. Esta idea que venimos a tocar, llevamos dos bajos, ¿por qué? Porque ese ya tiene tiempo que no lo usaba el bajista de nosotros. Ese es de él. Siempre lo deja aquí. Y este es el mío. Dije, por cualquier cosa, pues, le voy a llevar otro de repuesto, por si en case vaya o algo. Así que, este es el mío. Bueno, dos bajitos. No ocupa llevar dos bajitos, pero, pues, uno nunca sabe qué puede pasar. Y, aquí estaba el otro saco del que yo les hablaba. Así que, pues, es todo lo que yo traigo. También baterías, también traemos. Watch, este es el uniforme azulito. Díganme en los comentarios qué les parece, si les gusta o no. Así que, pues, también tienes que traer cuerdas, baterías extras, unas pinzitas, por si se te llega a reventar una cuerda. Tables extras. Y, pues, en sí. Eso es lo que yo traigo. Púas extras, también. Por si se te llega a quebrar una. Aunque es raro que pase, pero, pues, siempre hay que estar precavido. Y, pues, sí. Eso es todo lo que yo traigo. Le trata de correr un aire machín, eh. Así que, familia. Espero les sirva este video. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes traen algo extra por ahí, que también yo no lo traiga y me pueda servir. Así que, esperemos si hayan disfrutado este video y les guste. No se olviden de compartirlo. Suscribirse al canal. Es free. Y nos vemos en el próximo.